Bien, ¿recuerdan el caso Conci? Bueno, es nuestra quinta noticia porque María Belén, hay novedades. Porque avanza hacia el juicio oral y público la causa que tiene la mira justamente a Horacio Conci por el asesinato de Marcos Esquenone ocurrido hace un año y medio atrás. Hugo Conci está cada vez más cerca de ir a juicio oral, como el único acusado del crimen de Marcos Esquenone. El empresario de Dallas sufrió un nuevo revés judicial, ya que las pericias sostienen que era plenamente consciente de sus actos a la hora de disparar contra el joven de 23 años. El padre de Marcos explicó el resultado del informe. Mirá, simplemente tenemos un pequeño esbozo de lo que es el informe general. Recién en el día de mañana vamos a poder tener una copia de todos los peritajes que se hicieron, pero bueno, lo que arrojó hoy es que era totalmente, estaba totalmente consciente de los actos que realizaba. Sin embargo, los informes también advirtieron que Conci posee una personalidad que lo predispone al desborde temperamental, con lo que la defensa buscará sostener la inimputabilidad del procesado. Eugenio Esquenone sostuvo que esa posibilidad no existe y considera que Conci es un asesino. Si se daría eso, y creo que ya no me quedaría más ni confianza en mí mismo. No me cabe la menor duda de que está en todo su sano juicio, no me cabe la menor duda de que fue el asesino de mi hijo, no me cabe ninguna duda de que lo mató por nada, simplemente por el hecho de matar, porque ya no es la primer muerte que tiene, y ha matado de la misma manera, bien de cobarde, por la espalda y de tres balazos.